Oración para bendecir y proteger nuestras familias. Oración para bendecir y proteger nuestras familias. Por mis tíos, mis primos, por mis padres, mis hermanos, sobrinos, por todos los que integran mi familia, quiero agradecerte en este día, Señor. Y con el poder que tiene la oración, hoy clamo bendición y protección para todos y cada uno de ellos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, mi Dios y mi todo, que con el sacrificio de la cruz nos has redimido y has derrotado el poder de Satanás. Te ruego que liberes mi familia de toda presencia maléfica y de toda influencia del maligno que nos esté bloqueando las diversas áreas de nuestras vidas. Oh Jesús, protege mi familia y a mis seres amados. Te lo ruego en tu nombre, te lo ruego por tus santas llagas, te lo ruego por tu preciosa sangre derramada, te lo ruego por el poder de tu Santa Cruz, te lo ruego por la intercesión de María Inmaculada y Dolorosa, tu Santísima Madre. Que la sangre y el agua que brotaron de tu costado, caigan sobre mi familia, protegiéndola, liberándola y sanándola de toda enfermedad. Amén. Oración por la familia al Santo Juez Oh Jesús, bendícenos y protégenos. Aleja todo ataque y toda flecha incendiaria de nuestros enemigos. Si ojos tienen, que no nos vean. Si manos tienen, que no nos agarren. Si pies tienen, que no nos alcancen. No permitas que nos sorprendan por la espalda. Nunca permitas que nuestra muerte sea violenta. Jamás permitas que nuestra sangre sea derramada. Tú que todo lo conoces, sabes de nuestros pecados, pero también sabes de nuestra fe. Nunca nos desampares. Amén. ¿Qué te gustaría pedirle al Señor en este momento para tu familia, para tu hogar y para tus seres amados? Jesús prometió que donde hubieran dos o más reunidos en su nombre, ahí estaría Él con su gracia y su presencia, sosteniéndonos con su amor. Háblale al oído, cuéntale de tus necesidades, de tus problemas, de tus sueños, de tus proyectos y dile cuánto necesitas de Él para ti y para los tuyos. Háblale. Háblale. Ahora, mis hermanos, vamos a orar unidos, ustedes por nosotros y nosotros por ustedes, para que de esta manera, nuestro amado Padre Celestial, en el nombre de su Hijo Jesucristo, envíe sobre todos nosotros la fuerza, la unción, la gracia, los dones y carismas de su Santo Espíritu. Los invito, para que sean ustedes, con toda la fe que tienen en su corazón, quienes respondan la segunda parte del Padre Nuestro, del Ave María y del Gloria. Y de esta manera, consagremos nuestras familias a la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, José y María. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Dios, de quien procede toda paternidad, en el cielo y en la tierra. Padre, que eres amor y vida. Haz que en cada una de nuestras familias, reine tu paz, amor, unidad y alegría. Y en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pedimos la fuerza, la unción, la gracia y los dones del Espíritu Santo. Cúbrenos con el manto de nuestra Madre María. Protégenos con la presencia de los arcángeles, para que todo lo que vivamos sea siempre en tu nombre y para tu gloria. Amén. Mis queridos hermanos, recuerden suscribirse y dejarnos aquí, en el canal, todas sus intenciones. Todos y cada uno de ustedes y sus familias están permanentemente en oración. En la Eucaristía diaria, en el Santo Rosario, en los grupos de oración. Dios que conoce nuestros corazones, sabe que es verdad lo que les estoy diciendo. No se sientan solos. En medio de ese combate espiritual, de tantas deudas, desempleo y dificultades en la familia, no están solos. En este canal como familia, estamos todos unidos en oración, fortaleciéndonos y sosteniéndonos con el amor de Cristo. Hermanos, recuerden que Dios los ama, y yo también los amo. Amén.